Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Gerardo y Gabriel. Gabriel y Gerardo somos fotógrafos mexicanos. Realmente creo que todos, todos somos capaces de dar algo, de hacer algo por cambiar nuestro mundo, por hacer visible la diversidad sexual. Fue muy bonito ver cómo se puede trabajar entre varios países. En este caso, México-España. Ojalá, ojalá podamos llegar a la meta. Por favor, entren a la página laprimaverarosa.com, ahí pican el Brasil, y de ahí va a aparecer algo que se llama goteo. Ahí van a poder ustedes ver muchas obras que hemos donado a muchos artistas. Hay pintores, hay fotógrafos. Ahí van a poder dar una aportación, poder ayudar. Y como agradecimiento a estas donaciones, ustedes van a recibir como regalo una obra. Yo invito a todo el mundo a que se sumen. A que se sumen la manera que quieran, haciendo, diciendo, cooperando. No hay otra manera. La única manera de luchar es esta. Todos, todos juntos.